Buenas noches, licenciado Descartes Ombelgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Tal y como usted lo mencionaba, un niño de apenas 12 años fue encontrado muerto hoy en el río Humuya, en el sector de Santa Rita, departamento de Lloro. Este niño que según la información que brindaron sus familiares al cuerpo de bomberos, llegó junto a varios familiares y miembros de una iglesia a un bautismo a este río. Pero él ingresó, se sumergió, pero no volvió a salir. Ayer el cuerpo de bomberos lo estuvo buscando todo el día, no lo encontraron hasta este día en horas de la mañana. Es que fue encontrado por unos pobladores ya en la parte baja del sector del río Humuya, siempre en este municipio de Santa Rita en Lloro. Lo que afectó sí es que el caudal del río ha crecido levemente según se nos ha confirmado y por eso el cuerpo de bomberos no lo pudo encontrar ayer. Hasta esta mañana que fue por parte de los mismos pobladores que salen a pescar incluso en horas de la mañana y que fue encontrado el pequeño Joshua Antonio Velázquez de apenas 12 añitos. Hoy aquí en San Pedro Sula y los municipios aledaños no se ha reportado lluvia. Fue una leve llovizna que cayó a eso de las 11 de la mañana, pero nada alarmante todavía. Pero sí se están tomando las medidas preventivas para evitar que se registre alguna tragedia mayor aquí en la zona norte del país. Esto es lo que le puedo informar a esta hora de la noche. Yo retorno con ustedes.